Empieza el desastre Dime que tú quieres pa' complacete Dime que te gusta pa' llodarte Dime que estás caliente Voy a robarte, a comer, a besarte, a excitarte Dime que tú quieres pa' complacete Dime que te gusta pa' llodarte Dime que estás caliente Voy a robarte, a nuda Dime que empiece el desastre Y no me suelte Millonario de barrio Y que veo mucho mami Millonario de barrio Y no me suelte Lápiz Consciente Se complace en presentarle un artista Que va a formar parte de mi compañía Millonario de barrio Mi compañía Lápiz Music Oriundo de San Pedro y Macorí Dame un micrófono, mentón Mateo Calachi El millonario de barrio Lápiz Consciente Un aplauso pa' Meneo que de San Pedro y Macorí Y va a ser el primer artista Firmado por mi compañía Meneo Oriundo de San Pedro y Macorí Meneo Vamos allá Meneo 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 Meneo